Vamos a continuar porque seguimos hablando de Milley, dice el Financial Times, el Wall Street, prendados de Milley, así exalzan al presidente argentino. Dice la noticia, dice que los empresarios están enamorados, le dan una cobertura muy positiva y en definitiva dicen que las medidas de Milley, señor Solaeche, son las medidas que verdaderamente pueden sacar a Argentina de ese desastre que le ha llevado el populismo, el marxismo y el socialismo del siglo XXI. Claro, Milley tuvo una intervención francamente destacada, calificada de excelente por todos los medios económicos del mundo y eso lo recoge el Financial Times y el Wall Street, donde él habla, sobre todo de cinco puntos, él dice, defiende el capitalismo porque, él pone un ejemplo muy claro, en 1800 el 95% de la población mundial era pobre. En el año 2020, solo el 5% de la población mundial es pobre. Es decir, gracias al capitalismo, al desarrollo de la industria y de las estructuras, ha podido el mundo evolucionar y generar tanta riqueza como para dar la vuelta a esta inversión. Cuando habla Milley que critica la justicia social y el suma cero, claro, él lo que dice es que lo que no se puede repartir es miseria. Si tú al que crea riqueza, al que trabaja, al que se esfuerza, se lo quitas vía impuestos y se lo repartes a aquellos que no trabajan y que siempre están tipo ONG o esa paguita, pues tú desincentivas. Entonces él dice, ojo a que la justicia social no es tal justicia social y lo del suma cero al final lo que da es pobreza para todos, reparto y tal. Carga contra el socialismo porque el socialismo puro, históricamente, tras sus revoluciones, recordemos el caso de China, el caso de la antigua URSS, Cuba, etc., más de 100 millones de vidas perdidas porque no han podido generar la riqueza suficiente para alimentar a su pueblo. No hay ningún país en la historia del régimen socialista que haya podido sacar adelante ninguna economía moderna. Es más, incluso China, con los 1.400 millones de habitantes que tiene, dentro de China, 600, casi 700 millones de habitantes, es una China dos economías, para que se enteren ustedes. 600 millones están autorizados a vivir en una economía libre de mercado y el resto están sometidos a una economía comunista regulada. Eso muy pocas veces la gente lo explica. Por eso, el gran sueño chino del tema de la vivienda, que dicen, bueno, vamos a invertir vivienda como una economía capitalizada, no han sabido desarrollarlo y la gran inmobiliaria china ha quebrado y han preferido destruir las viviendas construidas antes que entregarlas al pueblo. Es decir, esto es... Control total. Esto es lo que es un país comunista. Y él lo que dice también es que los empresarios no tengan miedo, que hagan frente a los sindicatos y que hay que generar riqueza y que menos Estado, menos Estado, porque el Estado no ataca, el Estado socialista no te ataca directamente, te ataca vía impuestos, vía hiperinflación de legislaciones, de reglas, de normas, de leyes, que al final lo único que hace es empobrecer al empresario que tiene una iniciativa. Entonces, Milei en el foro de Davos ha hecho, hizo un excelente análisis y ha recogido por toda la prensa de prestigio internacional. Bueno, no olvidemos que Milei era uno de los mejores, es uno de los mejores analistas de los fondos internacionales que tenían en Argentina. Gracias. Gracias.